Porque sé que algunos tal vez llegaron específicamente a esta actividad, bienvenidos. Este es el sexto encuentro internacional de fotografía periodística y documental, Chacazpi, Pájaro Azul, el que lleva las noticias. Y a continuación es la conferencia magistral por parte de Nick Ossa, ganador del premio Pulitzer 2018 y premio Emmy 2018, entre otros. La conferencia se titula La fotografía como medio para humanizar la migración. Voy a leer muy breve un contexto general, la mayoría estuvo en el panel anterior, pero para aquellos que acaban de llegar, Nick Ossa es oriundo de la India, viajó a Estados Unidos para estudiar la licenciatura en fotografía en Columbia College de Chicago, tiene una larga lista de premios, entre los que sobresalen en 2006 el Pulitzer en la categoría servicios públicos, también la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa le ha otorgado dos primeros lugares, el primero en 2007 en la categoría de noticias nacionales, también en 2017 por la cobertura del huracán Harvey, y también en 2017 y 2018 obtuvo otro Pulitzer en la categoría de reportaje explicativo, por la cobertura de la promesa del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México. Pido un fuerte aplauso para Nick. Piden. Good evening. Thank you so much. I just wanted to say thanks to Roberto and all the organizers inviting us. I feel very proud because I grew up with Carol's work, and Don, he's here too, so it's quite an honor being with John, Carol, and Don, and others, many others, the photographers from Tijuana, Oscar, Carlos, Jim. So, this is the work, I started out in Arizona, I moved to Arizona in 2006, and SB 1070 movement was just coming up, so I started my journey, I was shooting, wedding photography to make extra money, so I can keep my crazy habit of documenting, shooting documentary on my own, because newspaper had certain budgets, and they said, you can and can't do this, so I started taking time off, and missing my family, but I wanted to do something, because this was my backyard. Hola, buenas tardes, primero que nada, muchas gracias, gracias a Roberto y al resto de los organizadores, es un honor estar aquí, yo crecí admirando el trabajo de Carol y de Don, y pues tenerlos aquí presentes, es un gran honor. Bueno, yo me mudé a Arizona en 2006, y en esos tiempos la agencia SB 770 apenas estaba iniciando, y este... para poder ir juntando más dinero para seguir documentando estas imágenes, yo tuve que seguir con estas agencias, y las agencias tienen fondos, sí, pero son para proyectos seleccionados, a veces sí, a veces no, entonces, con estas agencias yo empecé a tomar algo de mi propio tiempo, me alejé de mi familia, y pues, esto de la fotografía se convirtió ya en mi ámbito principal. Baba Muktananda, Indian philosopher Baba Muktananda, had said, if you understand your own self, everything will come to you. El filósofo hindú Baba Muktananda, una vez dijo, si te conoces a ti mismo, comprenderás todo lo demás. It is important to have devotions to oneself first, if not, that devotion can turn into resentment. Es importante dedicarse a uno mismo, si no, esa falta de dedicación se puede convertir en resentimiento. So, think like a child. Remember, when you are open to endless possibilities, you are free, honest, open, and you are not afraid. Así que, piensen como niños. ¿Se acuerdan cuando estaban predispuestos a un sinfín de posibilidades? Eran libres, honestos, y no le tenían a nada. Find your inner child with all those wonderful attributes that made you feel you could be and do anything. Encuentren a ese niño en su interior que tiene todos esos magníficos aspectos que te hicieron sentir que podías hacer y ser cualquier cosa. To all the photographers, use your struggle to gain patience and persistence. Para todos los fotógrafos aquí presentes, adquieran paciencia y perseverancia a través de todos sus problemas. Truth would be diminished if journalism won't exist. La verdad perdería su significado si los fotógrafos no existiéramos. At the age of 14, I realized I was more of a visual person. I became interested in photography. Cuando tenía 14 años, me di cuenta que soy una persona visual y que también descubrí mi gusto por la fotografía. A friend introduced me to the world of photography. He loaned me a book, John Hedgecock, Book of Photography. Un amigo me introdujo al mundo de la fotografía al prestarme el libro de fotografía de John Hedgecock. A few months later, he inquired the whereabout of his book. Unos meses después de haberme lo prestado, me estuvo preguntando dónde estaba ese libro. But because I was a child with no money, I was coping with the words, copying the words from the book by hand and hadn't fit in share. Como era un niño sin dinero, lo que estaba haciendo era copiar el libro a mano, palabra por palabra, y todavía no había terminado de copiarlo. The book opened a new whole world to me. Ese libro me abrió las puertas a un mundo nuevo. I remember how fascinated I was to learn about light, color, design, and architecture. Me acuerdo lo fascinado que estaba en aprender sobre conceptos como la iluminación, el color, el diseño, y la arquitectura.